Oye, ¿tú sabes? ¿Usted es dominicano? Dominicano, ¿de qué hablas, güey? Soy mexicano, güey, negro, güey. Ah, debe ser veracruzano. O costeño. ¿De qué hablas, güey? ¿Qué? ¿Tienes esposa mexicana? Blaxicano soy, güey. A mí ya me voy a dar, güey. No, vete, güey. No te sato. Mi mamá me dijo que había cabrones como ustedes, güey. ¿Qué pasó, pues, hombre? No, güey.